Asientos de cuero, DVD y sistemas de radiocomunicación son solo algunas de las características planeadas para la nueva flota de limusinas que la administración automovilística del gobierno planea adquirir. Fuentes del mercado del automóvil estiman que el costo de cada limusina ronda los 540.000 dólares. La semana pasada la división de contratación del gobierno llamó a licitación para la reposición de su flota de limusinas con el objetivo de adquirir 6 limusinas en reemplazo de los 6 automóviles oficiales Volvo que se han utilizado hasta hoy para conducir personalidades destacadas del gobierno en los últimos años. Entre otras características, las limusinas deben incluir sistemas de altoparlantes, un sistema de comunicaciones por radio, hasta de banderas y deben medir unos 6 metros. El plazo para la presentación de ofertas se fijó para el 22 de enero del 2012, pero aún se desconoce qué fabricantes participaron de la licitación.